A tan solo tres días de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, sectores de sociedad civil reiteran su rechazo. Fátima Mena, coordinadora de la Coalición Anticorrupción, no solo pide su anulación, también señala que la situación de crisis que vive el país es inconstitucional. El artículo 188 de la Constitución claramente establece que en un estado de excepción o cuando se han suspendido la garantía no podrán entrar en vigencia nuevos tipos penales. Es decir, que en caso de que el Congreso Nacional quiera seguir con esta ruta que llevan de imponer un Código Penal de la Impunidad, el mismo sería inconstitucional en el marco de esta emergencia. Una de las críticas fuertes que se ha hecho a este nuevo estamento jurídico es que reduce las penas para algunos delitos. Sin embargo, anoche en nuestro segmento En Diálogo, el abogado Hermes Ramírez sostiene que se ha malinterpretado algunos aspectos. En inicio, recuérdense que hubieron algunos sectores que se han opuesto a la entrada en vigencia del Código, alegando precisamente que hubo reducción de las penas. No ha habido reducción de las penas ni se han despenalizado conductas. Más bien, el nuevo Código trae 176 delitos más que el Código anterior, que el Código del año de 1983, vigente de 1984. El nuevo Código Penal representa un riesgo para todos los ciudadanos que ejercen su derecho de protestar, advierte Alan Alvarenga, representante de Cé Libre. Ya que este nuevo Código Penal será utilizado como instrumento para los grandes capitales, para criminalizar defensores y defensores que estén ejerciendo su derecho constitucional a la protesta. Con nuevos tipos penales como la Asociación Terrorista, que quedan muy a criterio del juez, que podrá aplicar penas muy severas y el tema de las medidas cautelares de prisión preventiva de manera arbitraria, en la que personas podrán durar durante procesos penales dos años en cárcel. El día de ayer la Corte Suprema de Justicia emitió su opinión desfavorable a la iniciativa ciudadana presentada por el CNA para derogar el nuevo Código Penal. La directora del CNA reaccionó en su cuenta Twitter de la siguiente manera. La Corte Suprema de Justicia, con absolutismo y cinismo, de una cuarentena jurídica, desestima la iniciativa ciudadana que reclama la no entrada en vigencia del nuevo Código Penal de la Impunidad. De igual manera, Odir Fernández posteó lo siguiente. Hemos hecho cuanto se ha podido para evitar la vigencia de una herramienta de la impunidad. Ayer se alinearon los astros y poderes de la corrupción para allanar la aplicabilidad del eslabón pendiente. No nos cansaremos porque el pueblo cada día los conoce más y con eso basta. Y el 6 de junio de 2019 la Conferencia Episcopal de Honduras se pronunció al respecto catalogándolo como una falsa reforma del Código Penal que simplemente lo convierte en un instrumento de protección a los corruptos y narcopolíticos con la apariencia de ser mejor por el hecho de endurecer las penas a los supuestamente más peligrosos. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Deilerita.